La salud de Silvina Luna ha vuelto a despertar inquietud y aprensión entre sus seguidores y seres queridos. En las últimas horas, su estado se agravó, llevándola nuevamente a ser trasladada a la unidad de terapia intensiva. La doctora Mariana Lestelle, en una intervención pública, proporcionó detalles precisos sobre la condición clínica de la ex participante de Gran Hermano, pintando un sombrío panorama que suscita preocupación y angustia. La doctora Lestelle hizo hincapié en el daño irreversible que ha resultado de la cirugía realizada por el doctor Aníbal Lotoki en Silvina Luna. Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial por parte del Hospital Italiano, donde se encuentra internada, los allegados de Luna han compartido algunos pormenores sobre su situación actual y, lamentablemente, no son alentadores. Invitada al programa de televisión LAM, la experta en salud profundizó en el estado crítico que Silvina Luna ha enfrentado desde el inicio de su internación. Mencionó que varios órganos vitales han presentado fallos, y destacó que la modelo sufrió una sepsis que derivó en una falla multiorgánica, de la cual logró recuperarse en una instancia previa. No obstante, la doctora Lestelle subrayó que hay aspectos de su condición que resultan irreversibles, entre ellos el daño renal que Silvina ha experimentado. De manera gráfica, señaló que, si bien ciertas infecciones pudieron ser tratadas con éxito en la primera fase de su hospitalización, su situación renal no ha mostrado mejoras significativas. Ante la complejidad del caso de Silvina Luna, la doctora Lestelle enfatizó que la falta de un trasplante en esta etapa se debe a una evaluación médica que ha determinado que la paciente no reúne las condiciones necesarias en este momento. Aclaró que para llevar a cabo un trasplante, el estado general del paciente debe ser óptimo, y ese no es el caso en la situación actual de Luna. Las declaraciones de la doctora Lestelle coinciden con los testimonios de los seres cercanos a Silvina Luna, quienes han sido consistentes en señalar la delicadeza de su estado de salud. En vista de esto, familiares y amigos han hecho un llamado a la comunidad para que se unan en cadenas de oración, buscando una pronta recuperación para la modelo. Es evidente que Silvina Luna se encuentra en una batalla incansable por su salud, enfrentando obstáculos médicos considerables. La gravedad de su condición y los comentarios de la doctora Lestelle han arrojado luz sobre la situación, haciendo que la preocupación y la solidaridad se multipliquen en torno a su persona. En medio de esta incertidumbre, la esperanza y los deseos de una recuperación milagrosa prevalecen en los corazones de aquellos que siguen de cerca la lucha de la ex gran hermano.